Gracias, presidente. Ciudadanos nos trae hoy una ley contra la ocupación de viviendas y nos dicen que están preocupados por las familias vulnerables e incluso por el derecho a la vivienda. Claro, hablan del peligro de las familias de irse de vacaciones y volver y encontrarse la casa ocupada. Esto lo dice literalmente en el texto de la proposición de ley. Claro, la primera cosa, señor Val, y usted lo sabe perfectamente, hay una diferencia clarísima entre allanamiento de morada y ocupación. Y diría que el vicepresidente lo dejó bastante claro la semana pesada. Pero es que la segunda cosa es que la ocupación se da en pisos vacíos. Y nosotros hemos estado mirando datos de la Generalitat de las 29.596 viviendas vacías que hay en Cataluña. ¿Sabe de quién son 27.558? de fondos de inversión y grandes propietarios. Miren, ustedes legislan para los ricos y legislan, en este caso, para los fondos de inversión y los grandes propietarios, que son los mismos que especulan con las viviendas y dejan morir los barrios. Esto no va de narcopisos ni de familias, no engaña a la gente. Esto va de legislar para los ricos y para los fondos de inversión. ¿Quiere saber qué necesitan las familias? Médicos y viviendas. ¿Sabe qué dice el Consejo General del Poder Judicial? En 2019 hubo 59.671 desahucios en el Estado español, 12.446 en Cataluña y solo en el primer trimestre de 2020, 3.955 en los países catalanes. ¿Y saben de qué son la mayoría de estos desahucios? De alquiler. De hecho, el 68%. Y recuerdo que ustedes hace dos semanas votaron en contra de la ley de regulación de alquiler del Parlamento de Cataluña. ¿Quieren hablar de familias vulnerables? Legislen contra las mafias, garanticen el derecho a la vivienda y legislen contra los grandes propietarios y los fondos de inversión. Pero no engaña a la ciudadanía, señor Val. Gracias. Muchas gracias.